Maritza Arisa se los garantiza Si, Forever Young es una obra en la cual ustedes tendrán mucha risa Oigan, yo estoy por acá en casa de para recomendarles un show Mire, yo me erice, canté, bailé Fortunado de tener un elenco tan bonito y contando una historia tan bonita también Pasaron 11 años y aquí estoy cumpliendo un sueño Un sueño que no me lo cumplo yo, sino que me lo cumplen ellos Los actores y toda la gente que hace parte de la producción Y pues, muy contento de estar contando esta historia Sobre todo hablando de un tema tan difícil que a veces nos cuesta tanto, que es la vejez Y creo que tiene un mensaje muy positivo de vivir el hoy De estar viejos De estar viejos Y de que cuando uno está viejo está amargado No, no necesariamente Cantar, bailar, además esos exitazos y la corporalidad que ustedes manejaron Me gocé este show Pues, muy rico, realmente estamos esperando este momento desde hace tiempo Cada vez que arrancamos un proyecto de estos es como volver a ser jóvenes Como dice un poco el argumento Seis actores que cumplen sus 80, 90 años y no los vuelven a llamar Están en un asilo que se llama el Asilo Fanny Mickey Te vi con esos ojos iluminados, emocionada con ese personaje Me encanta, sí, me encanta Además este personaje ha sido un reto muy grande para mí Porque yo soy una showgirl Siempre hago formatos gigantes Bailo mucho con clásicos de rock y de pop increíbles Y a mí me toca un poco la parte más densa Mientras pase una comparsa Con mi ruta cantaré Seré siempre lo que fui Por mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Formato que es muy innovador Que se ha hecho en España Que se ha hecho en Argentina Y ahora pues está aquí en Colombia Gracias a que Santiago Alarcón se enamoró de la obra Y quiso hacerla acá en Colombia junto a Jimmy Vásquez Las canciones seguramente se van a ir a una época Porque la idea es que pasamos por un montón de épocas La música también te recuerda, amigo Recuerda las épocas que uno vivió con esa persona Pues a mí, con Jimmy Yo tengo muchos recuerdos Porque cuando nos conocimos Pues estábamos empezando en esto Y nos íbamos a escuchar música Por allá un chuzo en la Caracas Que todavía existe Y saber que empezó desde cero Desde que Santiago me dijo Hermano, mire, tengo esta obra La acabo de ver Y es un espectáculo brutal en Argentina Le hace este texto Y arranco a leer Y digo, no, que es esta maravilla Somos amigos hace 24 años Entonces dije, bueno, sí, chévere La va a dirigir conmigo Y yo, en serio, de verdad O sea, un acto de generosidad absoluto Por parte de él Vincularme a este proyecto Porque pues realmente es él Quien primero visualiza Que podemos ponerla aquí en Colombia Es un reto y es un regalo a la vez Porque es maravilloso Miren ya cómo estoy Es un regalo maravilloso El poder interpretarse a sí mismo El poder reírse de uno mismo Y visualizarse Uno de los retos más duros de mi carrera Pero el más amoroso también Tuve que construir un viejo Un viejo creíble Que además tenía una personalidad específica Que cante muy bien Las coreografías Que todo se vea increíble Así que definitivamente Sí, ha sido un gran Un gran proyecto Que me ha puesto al límite Y aquí agradezco un montón Que hubiese llegado a este personaje Tenemos que ser viejitos Pero no podemos ser lentos Porque si no, no llegamos No abarcamos Y no caer como en la caricatura Del viejito tampoco Sino que se vea realmente Real, valga la redundancia Y creo que Bueno, pero personalmente a mí Me ha dado Ahorita justo le decía Antes de salir Como ya estoy con dolor de espalda Ya me duele La espalda baja O sea, si uno dice como O sea, ser viejito debe doler Más o menos una hora de maquillaje Más o menos una hora de maquillaje En mi caso Para quitarme tanta arruga Y verme así de joven Tuvimos dos sesiones En las cuales nos enseñaron A maquillarnos Descubrir la peluca ideal Para mi personaje Y efectivamente Tengo como Las sesiones como De una hora y media De maquillaje Previo antes del show Hacemos un trabajo de preparación De creación de personaje De la mano de Santiago Alarcón De director y de co-director Jimmy Vázquez Ellos tienen mucha experiencia Tienen mucho timing Con la comedia Y hemos estado trabajando Muy duro Entonces Ha sido Una etapa interesante De darle una mirada También a los viejos Para que Para darnos cuenta De que todos vamos a envejecer Entonces Es una buena reflexión Para esta sociedad Que a veces Se olvida de los viejos La buena comedia Demanda mucho trabajo Mucha exactitud Mucha precisión Y es una fórmula matemática Un chiste Es como Siempre pongo el ejemplo Que un chiste Es como Cuando tú En matemáticas Usas El símbolo pi Es 3,14,16 Si tú le pones 3,15 3,18 3,11 Pues no te va a dar El resultado Si tú te engolosinas Con el chiste Como los futbolistas Cuando tienen el balón en el área Si se pone a hacer figuritas Y pendejadas Se tira el gol Lo bota Y si también Le quitas demasiado Pues anticipas el chiste O le quitas la fuerza Y la contundencia Entonces es una cosa Muy, muy, muy rica De hacer Desde afuera también Entender cómo Cada, cada texto Cada situación divertida Es, es muy cuidada Y muy, muy trabajada Vemos ustedes Cómo creen Que van a hacer Por allá Así en esa OVG Yo estoy A round the corner Como dicen Pero ahí A la vuelta a la esquina Yo no tengo La más mínima duda Que hasta el último segundo De mi vida Voy a estar haciendo Lo mismo Cantando, actuando Entreteniéndome Y entreteniendo A la audiencia Podemos pensar Que la vida Se acaba a los 40 O que se acaba a los 50 Porque realmente Son edades En las que apenas Está empezando En que está empezando A florecer El espíritu Así que Pues vengan Para que acompañen Esta osadía Y canten Este gran repertorio Yo viviré Aquí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Oye mi sol Mi viejo sol Llega la clave Siempre generas recordación Con tus trabajos Ahora Detrás de bambalinas Con un espectáculo Que nos dejó asombrados Todos aplaudiendo Que bonito Muchas gracias por lo que dices Me emociona mucho Es muy emotivo lo que dices Porque finalmente Uno lo que busca es eso ¿No? Esté montado sobre el escenario Esté afuera Esté en luces Esté en sonido Esté en tramoya Esté haciendo la asistencia Esté haciendo lo que esté haciendo Realmente El reto de hacer teatro Es muy grande Que es un reto A veces un poquito desagradecido De alguna manera En este país Pues yo creo que fue Un proceso más o menos Como de tres meses Mientras que escogimos Las canciones Con Santiago Con Jimmy Con Wilson De allá De Teatro Y ya después Pues fue Ir ya en mi estudio En mi casa Trabajar un poquito Como en los arreglos De cada una Y ya conociendo A los A los A los intérpretes Pues a los artistas A los actores Cantantes Pues en montar Con ellos las canciones Ya traducir esos arreglos A ejecuciones reales Que fue pues El proceso más divertido Y un músico Un pianista Que toca aquí También increíble Miguel Rico Que es uno de los mejores Pianistas que hay Ahorita en Colombia Y por favor No se pueden perder Esta obra Forever Young En Casa de Borrero El Teatro Arlequín No se la pueden perder Vengan grandes chicos Bueno no tan chicos Pero vengan 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 Esmanada Verdad Jueves vienes y sábados A las 8 de la noche Domingos a las 5 de la tarde Gracias a ti Por acompañarnos Y por haberse gozado esto Y esperemos que el público También se lo goce A bailar con ellos Y a cantar Porque oíste las voces Por Dios Las disfrutaste Es que es una cosa Y ahí tienen la invitación Y como ahorita Arisa se los garantiza Aquí como siempre Con la mejor información De la cultura Y el entretenimiento Nos vemos en un próximo video